Olimpiadas Deportivas del Instituto Tecnológico Guaquillas denominadas Manuel Aguirre Piedra. Luego del ingreso de los equipos a la cancha múltiple de la institución, la licenciada Anita, regalado en calidad de vicerectora, dio la bienvenida e inauguró el acto deportivo. Deportivas del Instituto Tecnológico Guaquillas, abogada Manuel Aguirre Piedra. Podemos expresar nuestros sinceros agradecimientos a todos los estudiantes que han participado en los diversos equipos, a las guapas madrinas de deporte, a las padres de familia que han colaborado con su granito de arena para que se lleven a feliz término estas jornadas. Se encendió la tea olímpica, el juramento deportivo a cargo de deportista destacado de la institución, el patrón de las Olimpiadas dio un agradecimiento por el evento de masificación deportiva. Expresada felicitación a todos quienes hacen esta nueva institución educativa. El deporte es unidad, el deporte es vida, el deporte es salud. Por lo tanto, organizar estos eventos deportivos es fundamental para desarrollarse el estudiante, para desarrollar el cuerpo humano. Queremos expresar el agradecimiento por haber tomado el nombre de este humilde servidor para que este campeonato lleve el nombre de Manuel Aguirre. Seguir comprometidos con la educación, seguir comprometidos con el deporte del cantón Guaquillas, avanzar en este proyecto de masificar el deporte emocional. Felicitaciones a todos ustedes y que viva el Colegio Nocturno Guaquillas, antes del Instituto Tecnológico. Muchas gracias. Se eligió el mejor eslogan, la señorita de deportes ciclo básico fue Evelyn Jumbo, del octavo año paralelo a... El seguimiento de la banda lo hizo la rectora, doctora Sarita Morán. La señorita de deportes del ciclo diversificado fue la señorita Arianna Pulo. El seguimiento de la banda lo hizo el abogado de la ciudad, del Instituto Tecnológico Guaquillas, Mauro López, TVO. ¡Gracias por ver el video!